¡Libre! ¡Viva! ¡Viva Cuba Libre! ¡Cajajero! ¡Libertad de expresión es lo que queremos! ¡Libertad de expresión! ¡Yo tengo 22 años y quiero una Cuba Libre! Buenas, buenas tardes mi gente, buenas tardes mis amantes. Por aquí Dios Jesús Fernández Asim para las personas que no me conocen. Yo estoy transmitiendo en estos momentos en vivo porque en unos minutos voy a salir a la calle en busca de la libertad que me merezco yo, que se merece mi familia, que se merece todo el pueblo de Cuba. Perfecto. Hasta allí vamos. El primer punto que quiero aclarar es que yo voy a salir pacíficamente, pero no tienen por qué, si voy a salir pacíficamente ni darme golpe la policía, ni tienen que tampoco agentes del menino estar proclamando que yo estoy dando golpe, aunque sí, porque no voy a salir con paro, no voy a salir con machete, porque el pueblo de Cuba no tiene por qué salir con ambas, porque una, el gobierno cubano no vende ambas, entonces no tienen por qué salir con ambas, obviamente. Y dos, si lo hicieran, ustedes no estarían aquí ahora mismo gobernando todavía el país. Perfecto. Hasta ahí llegan. Yo voy a salir proclamando un cambio primeramente del presidente del país. Yo voy a salir proclamando un cambio completamente del sistema político de Cuba, que no quiero, no quiero, no quiero, primeramente que Díaz-Canel esté gobernando cuando el pueblo no lo eligió a él. Primeramente, eso no es negociable, eso no es negociable, yo estoy dispuesto a todo, me pueden llevar preso, me pueden hacer lo que ustedes quieran, yo voy a salir pacíficamente, porque ese es mi derecho como ciudadano, eso es lo primero. Dos, en Cuba, ustedes dicen que hay derecho, en Cuba no hay derecho de nada. Eso es mentira. En Cuba, cuando tú sales a la calle, como el 11 de julio es un año, mañana que se cumple, muchísimos presos políticos que ven injustamente están presos. Perfecto. ¿Cuántas cárceles van a construir en Cuba? No sé, yo voy a salir, yo voy a salir en unos minutos. Si tú te quieres sumar conmigo, está en las calles libres. Está en las calles libres, no tengas miedo, no te pueden hacer nada, porque tú no vas a salir a algo para nadie. Perfecto. Otro punto importante. Ustedes tienen armas, gobierno, ¿verdad, Díaz-Canel? Entonces le pregunto, ¿por qué no vendes armas? Ay, ¿por qué? A ver. Sí, porque si ustedes supuestamente son democráticos, y supuestamente ustedes están haciendo una democracia en Cuba, que democracia significa demo, poder, gracias a pueblos, democracia significa poder del pueblo. Entonces, ustedes no tienen primeramente que reprimir al pueblo cuando el pueblo no ha hecho nada en las calles que pueda hacer para que sea golpeado, para que sea como hay actualmente muchísima gente presa, etc. Otra cosa, en Cuba eso es mentira internacionalmente que ustedes dicen, de que si en los hospitales hay tremenda medicina, eso es mentira. Mi papá estuvo ingresado hace 15 días, y aquí la policía no hizo nada, no hizo nada. Sí, porque yo voy a decir una cosa súper, súper importante. Súper importante. Yo voy a ir al 104. Y las ambulancias, ¿tú sabes cuántos días se demoraron? Dos días se demoraron. Te miento, dos días, tres días se demoraron las ambulancias del 104 cuando llegó. Y tú sabes, mi papá, que tienes quizofrena para novia, mi papá que tiene Parkinson, mi papá que tiene posible principio de Alzheimer, después de esos tres días que la ambulancia llegó aquí, a qué hospital lo mandaron a un hospital, que queda por allá, por bodero, y cuando nosotros llegamos a Mazorra, porque es el hospital que le pertenece a él, lo abandonaron, le dijeron que no podía estar ahí, y lo mandaron para ese hospital que el 104 dijo que tenía que ir, luego de Mazorra, que le dijeron que no puede estar, porque una persona de más de 60 años no puede estar ingresado a un hospital esquizofrenia. A ver, te pregunto, si ustedes dicen que la medicina aquí es grata, y que la medicina es lo mejor de Cuba. Mentira, eso es mentira. Aquí la medicina no sirve. Ese hospital, mi papá todavía se está poniendo un hielo porque se cayó. Se cayó en el hospital porque estaba lloviando un día, entonces estaba goteando el techo, entonces se desvaló, entonces se cayó. Y como eso, no había medicamentos, no hay dipirona, en los hospitales tuvieron que poner inyecciones. Eso es mentira, que Cuba tiene medicina pacíficamente, que salen a las calles, ustedes a que no le hacen nada al pueblo. Eso es mentira también, de que ahora están diciendo en los noticieros, de que... A ver, no es fácil. 10 mil cosas. Mira el otro día, la inflación que Estados Unidos ha actualmente. Es verdad, en Cuba hay inflación peor que la de todos los países. Peor. Peor. Es verdad que en Estados Unidos hay inflación actualmente. Sí, peor. No se veía en 20 años. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero, yo quiero aclarar una cosa. Ustedes, lo puse en Twitter, me pueden seguir en mi cuenta el Twitter, ahí voy a estar publicando, porque voy a salir en unos minutos, y por ahí se van a enterar de mí como estoy en todo. Perfecto. Lo puse en Twitter. Usted no puede criticar a tu vecino, cuando tú estás peor que tu vecino. En Cuba hay una inflación mayor del 700% actualmente. Mayor del 700%. Yo soy emprendedor. Si yo soy emprendedor, me encanta el mundo de las criptomonedas. Si eres emprendedor, sabes de lo que estoy hablando. Entonces, no puedes hablar de que Cuba, que si es un país que es de lo mejor, que ustedes se vi quejando en el noticiero, que en Cuba es lo mejor que hay aquí, que no pueden... Entonces, la gente salir, salir a las calles pacíficamente. Ahora mismo, estaba ahí una patrulla del Minin, están oxidando al pueblo, estaban ahí. Ahora mismo... Déjame ver si lo puedo... Lo pueden ver ahí. Déjame ver si se puede evitar la cámara esto aquí. Ahora mismo estaba ahí, mira. Yo vivo en Aguara, el Hospital Militar en Mariana. Perfecto. Ahora mismo estaba ahí, ya se fueron ya. La gente es Minin. Eso es... ¿Para qué? Para ver, te explico. No hay necesidad en todas las provincias. Yo te pregunto, si tú eres una provincia, ¿por qué no salió la cara de tu aviso? Tienes miedo. No tienes miedo, Juan, no te pueden hacer nada. Ustedes, mira, ¿saben qué? A mí no me han quitado la corriente aquí. Aquí en La Habana, donde vivo yo, no me han quitado la corriente. Y ustedes allá, no es porque yo quiera dividirla al revés, somos el mismo pueblo, pero quiero que se den cuenta de que ustedes ahora mismo están en una peor situación que estamos aquí en La Habana. Cuba entera está malísima. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí. Y yo no quiero más que mis primos, no quiero más que mis primos, no quiero más que mis familias, me tengan que mandar dinero. Nadie pagar de dudarme, no tengan que mandarme ropa, zapatos, no quiero que me tengan que estar ayudando. No quiero, yo quiero una Cuba libre, una Cuba donde yo pueda emprender y pueda hacer negocio y pueda prosperar. Verdaderamente, sin tener que la gente robar, sin tener que la gente ver la miseria mental que tienen cubanos en las calles. el otro día, en 41 y 42, por lo malo que está el transporte, lo malísimo, y a Canel que tú dices que Cuba todo está buenísimo, que si no se queman y los dicieros te pintan tremenda gracia. Eso es mentira. 41 y 42, una mujer jalando los pelos a la otra porque se metieron en una acela por la clase cola que había y cubanos asfixias, mira, mentalmente, porque, brother, no hay nada, no hay nada. En Cuba lo único que hay son gobernantes que se roban todo, todo, todo. Explícame por qué si ustedes dicen que Cuba es una, o sea, internacionalmente, que Cuba es lo mejor, que no sé qué más, por qué la gente tiene que robar, por qué la gente tiene que estar el cubano por la izquierda. Si el cubano vive de la izquierda, si no lo sabe, es del invento, aquí el cubano vive del invento, la mayoría es cubano. Y si eres emprendedor, te lo aplaudo, te lo aplaudo porque yo también me gusta el mundo del emprendimiento porque ahora mismo, incluso yo voy a dejar una universidad, no me gusta para empezar el sistema educativo. El sistema educativo de Cuba es una basura, en la universidad, de acoger la universidad y deje la universidad del Fajardo. Gracias a Dios, esa fue una de las mejores decisiones que he dejado, que he hecho en mi vida. Estudio, estudio más como un universitario actualmente, te puedo asegurar eso, te puedo asegurar eso, pero que decidí estudiar yo por mi cuenta porque no me gusta la mentalidad del sistema educativo cubano, no me gusta como te enseñan. Entonces, ya estamos hablando que la educación es una basura, en los hospitales todo es una basura, una basura. ¿Sabes la cosa que papá como te dije ahorita, no puede estar ingresado porque tiene 68 años en el hospital de mazorra? Una basura que te dijo que mi papá si está con una enfermedad en los nervios no puede estar ingresado, no puede estar ingresado. A ver, explícame, ministro de salud, ustedes se pasan hablando basura en el noticiero, explícame por qué mi papá no puede estar ingresado si tiene 68 años en el hospital y padece de enfermedades mentales, explícame eso. Explícame por qué los emprendedores tienen que estar inventando con Bitcoin y criptomonedas porque es lo único que ustedes no pueden controlar y como único la gente aquí se puede hacer rico para largarse del país. Qué malero que la gente se vayan del país y sí, malero, pero yo quiero una Cuba libre, yo no tengo por qué irme del país. Oportunidades he tenido y no quiero, no quiero por qué tener que irme del país porque mi familia vive en Cuba, no quiero, yo quiero una Cuba libre, así que si tú quieres una Cuba libre, hoy, 10 de julio, ahí fue mi cumpleaños, iba a salir. Bro, es de verdad que yo tuve que juntarme y dije, pero no aguanto más, tú sabes qué, el miedo, el miedo, eso se llama miedo, pero tú sabes qué cosa es, el miedo no se ve, la fe tampoco se ve. Entonces dime de qué bando tú estás, si vas a tener miedo o vas a tener fe, fe en que en Cuba verdaderamente, si nosotros, todo el mundo, sale a la calle y hay un paro nacional, yo quiero un paro nacional en Cuba, que nadie vaya a trabajar, que nadie vaya a los hospitales, que nadie vaya a ningún lado, ustedes no aguantan una semana con un paro nacional, una persona cercana muy querida me lo dijo, aquí lo que tiene que haber es un paro nacional y todo el mundo para la calle, mira Sri Sri Lanka el país, esa gente se fueron si ustedes no lo saben, para la calle a él y tomaron el gobierno, ¿saben por qué? Porque se llenaron de valentía, eso es lo que tiene que llenarse el pueblo cubano, de un par de co... Que salgas de aquí de Cuba verdaderamente a la calle y proclames la libertad tuya que te mereces, porque yo lo voy a hacer, yo no tengo ya te digo miedo, a él estaba hablando con una amistad, yo no voy a hablar de nombre de nadie aquí porque yo hago responsable de lo que digo yo y no menciono a nadie porque no me gusta comprometer a nadie, eso es uno de mis principios, te puedo decir que se lo dije, ahora mismo yo estoy en una prisión en Cuba, me siento como una prisión, quiero vivir en Cuba, pero con libertad, no tengo por qué irme del país, por qué los cubanos se tienen que ir, están yendo para Estados Unidos, por qué los cubanos se tienen que irse para Europa, por qué, explícame por qué los cubanos tienen que irse para otro país, si yo nací en Cuba, yo tengo, mira, los mismos derechos que tiene Díaz Canela aquí en Cuba, tengo que tenerlo, los mismos derechos, entonces no me venga a mí a decir, ay Dios mío, ay Dios mío, que en Cuba no emigran, bro, en Cuba, mira, miles, miles de personas han emigrado por Nicaragua, por 10 mil países todos estos días, todos estos días de ese mes que lo están haciendo y mira, pasan trabajo para irse por ahí con toda la gente, ustedes saben el trabajo que se pasa para llegar a la frontera de México y brincar para Estados Unidos, por qué, por qué yo tengo que pasar eso, por qué tengo que abandonar a mi familia en Cuba, no me da la gana, no me da la gana y voy a salir en estos momentos en vivo, para que sepan, voy a salir de la calle en vivo, ustedes saben que ahora mismo cualquier cosa que me pase a mí, cualquier cosa es responsabilidad del gobierno cubano, nada más voy a decir eso, voy a proclamar la libertad mía, y ya dije ya lo principal, es mentira eso, que la educación es buena, es mentira que la salud es buena, y haz canel, para que te aclares, para que te aclares, la orden de combate, no está dada, tú no combates, porque el pueblo sale pacíficamente, ustedes son los que dan golpe, ustedes reprimen al pueblo, como hicieron el 11 de julio pasado, así que si me van a reprimir a mí, me pueden hacer lo que ustedes quieran, me pueden llevar preso lo que ustedes quieran, pero mira, mi dignidad, lo que yo pienso de mí en mis principios, no me lo van a quitar ustedes, en estos momentos, voy a salir, y otra cosa, eso, tú dices que la orden de combate, está dada, y que la gente está confundido, eso es mentira, brother, en Cuba la gente no está confundido, aquí lo que está confundido, son ustedes, ustedes piensan que el comunismo sirve, el comunismo es miseria, el comunismo es miseria, el comunismo no te lleva a ningún lado, mira, ya te lo dije ahorita, si tú dices que hay democracia, democracia significa poder del pueblo, porque el pueblo no puede salir específicamente, como a él en Argentina, Argentina muy bien, malero que ustedes han salido, todos los países en Latinoamérica, lo que tienen que hacer es unirse, salir unirse, y proclamar la libertad, verdaderamente, para que ustedes saben, que pasa, está la gente esta, que tiene la dictadura, que incluso aquí en Cuba, no hay ni elecciones, eso es lo primero que te dije ahorita, que no es negociarle, en Cuba tiene que haber elecciones, elecciones libres, como en todos los países, entonces no me vengas a decir a mí, que no es dictadura, no me importa, voy a salir por la calle, lo siento la gente que me está diciendo, que no salga, que piensa en la familia, brother mira, yo pienso en mi familia, más que nadie, te lo dice este, que ya te he dicho, que está en Cuba, por mi padre, por mi padre, por las enfermedades, si no hace rato, me hubiera alargado esto aquí, pero sabes que, como te dije ahorita, no tengo por qué irme, por qué tengo que irme, del país donde yo nací, por qué, no me da la gana men, lo siento, se tienen que ir, sabes quién, los dirigentes se tienen que ir de aquí, los dirigentes se tienen que ir de aquí, caballero nada, compartan esto si ustedes quieren, y si no igual voy a salir, ya te digo, que me ven preso, si ellos creen, que lo que voy a hacer yo, pacíficamente ahora en vivo, es una cosa que, realmente, no se puede hacer en Cuba, papi te amo, te amo, tú sabes, hablamos ahorita, un beso, te amo, no si yo no estaba alterado, escuchame, 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 esto me ha pasado difícil, nada, un saludo mi gente, gracias verdaderamente, le doy a todas las personas, que me han brindado el apodo, de todos estos días, con mi cumpleaños, me han felicitado, a lo que ustedes quieran, amarlo, nada, en estos momentos, ya estoy aquí en la esquina de mi casa, voy a salir, ya les digo, no tengan miedo, si ustedes no quieren salir, no salgan, por eso Cuba, si verdaderamente el pueblo no sale hoy, nunca se va a ser libre, nunca se va a ser libre, así que voy a seguir transmitiendo en vivo, libertad, libertad es lo que yo quiero, para el pueblo cubano, libertad, 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 ha dado la dictadura, ha dado la dictadura, Díaz Canel Castro, ustedes no tienen que estar en el gobierno, no me miren, mira pueblo, no me miren, no me miren, únete conmigo, si tú crees verdaderamente, que en Cuba no hay una dictadura, explícame, explícame, por qué en los hospitales no hay medicina, explícame, por qué salen a las calles y le reprimen al pueblo, explíquenme la verdad, explíquenme, libertad al pueblo cubano, libertad para Latinoamérica, libertad para Argentina, libertad para todos los países, que en estos momentos, cajero, lo que hay es una dictadura, no me miren las caras, miren, mi nombre es Diego Jesús, vivo aquí, y yo nunca hablo de política, pero me cansé, me cansé de hacer la dictadura esta, cajero, vamos para la calle, vamos para la calle, si en todos los pueblos, aquí de Oriente, no hay electricidad, no hay medicamento, en el hospital basura ese, que mi papá estuvo ingresado, y no hay medicamento, en el hospital ese de Mazorra tampoco, no hay medicamento en ningún lado, en ningún lado, libertad, expresión, es lo que yo quiero para el pueblo de Cuba, libertad, y yo no estoy loco, yo estoy clarísimo en lo que estoy haciendo, así que libertad es lo que yo quiero para el pueblo cubano, ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva Cuba Libre, cajero! Libertad de expresión es lo que queremos, libertad de expresión, yo tengo 22 años, y quiero una Cuba Libre, quiero una Cuba, donde no hay represión, quiero una Cuba, verdaderamente, donde los policías no le den a la gente, porque saquen a la calle, ¡Libertad! 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 A mí nadie me baja por esto, a mí nadie me va a que sepa, ni la ciudad de mi financia, ni nadie me financia, ni la cabeza de un guanado, libertad es lo que yo quiero para el pueblo cubano, 22 años tengo, así que si tú eres joven, universitario, paro nacional, no vayan a la universidad, no vayan a trabajar, para que ustedes vean cómo se caja esto, para que ustedes vean que no más nunca aquí, gobierna ni Escanel, ni ningún Castro, ni gobierna nadie, ni gobierna nadie, mira, Cuba lo que tiene que hacer es reunirse, todo el mundo para acá, para que tú veas cómo se acaba todo, lo de las tiendas MLC, déjense de descaro ya, la inflación que hay en Cuba la provocaron ustedes, inventando una moneda, que no sirve para el pueblo, inventando una moneda, que lo que hace es reprimir al pueblo, porque no lo tiene aquí trabajando, una moneda que se tiene que, la gente del exterior, tiene que mandarte a Cuba, estoy cansado, no me da la gana en Cuba, si puedo hacerte millonario, pero es mentira, aparentemente le dicen eso, eso es mentira, voy a salir por todo aquí, saliendo buscando 31 y 23 cada vez, y voy a salir buscando malecón, caminando, voy a salir buscando la plaza de la revolución, para que sepan cajaderos, nadie me va a parar, nadie, estoy solo, miren, solo, yo no tengo miedo, a mí me pueden venir a buscar si quieren, que lo que buscan es libertad, yo estoy diciendo la realidad del pueblo cubano, la realidad es sentir, libertad, 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 miren, por eso Cuba está así, porque se quedan con los brazos cruzados, y saben que un cubano se vaya solo, por eso Cuba tiene que seguir reprimiendo, no puede ser cajaderos, no puede ser, libertad, 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 vamos caballeros, vamos, vamos conmigo, no tengas miedo, si tú tienes miedo, te digo una cosa, el miedo no te va a llevar a ningún lado, ven el miedo, ya te dije, que es una cosa que no se vea como la fe, pero la fe es una cosa bonita, como el amor, mira, tú puedes vivir desde dos partes, en tu vida, tú puedes vivir desde el amor, o puedes vivir desde el miedo, tú ves, comprarse no tiene que ser un lambo para héroes, mira, el cubano está pidiendo un lambo, el cubano está pidiendo simple y a la mente, puede salir y comprarse su cocina, no tiene por qué salir, porque simple y a la mente no te puede apresar, libertad, 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 Señora, la generación está cansada. ¿De verdad de cuatro cojones quieres tú que no he trabajado su vida? ¿Que yo no he trabajado? Señora, por favor. ¿Cuántos años estuviste en Angola? Señora, ¿qué Angola? Señora, todo fue mentira, no se da cuenta. Tiene que trabajar. Trabajar, mira la mentalidad cubana, trabajar. ¿Trabajar qué es en Cuba? Lo que ellos hacen es robar. ¿Qué trabajo están buscando en Cuba? A ver, te explico qué trabajo. ¿Qué trabajo juega un cubano, caballero? El cubano cuando termina universidad de cuatro o cinco años. Libertad, 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 no importa. Caballero, lo que tienen que hacer es unirse, unirse al pueblo cubano entero para que tú veas cómo tumbamos esto. Todo el mundo, yo no estoy loco, men, yo estoy bien. Libertad, libertad, libertad. Me estoy jugando mi vida, yo lo sé, yo lo sé. No me llamen, no me llamen. No me interrumpan la directa, caballero. Esta directa realmente es el team mío y de muchísimos cubanos que hace muchísimo tiempo no aguantan esto. Yo no quiero una dictadura. Yo quiero libertad, 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 libertad de expresión, libertad para el pueblo cubano, los presos políticos, caballero. No, no tienen por qué haber esos presos políticos en un país que supuestamente hay democracia. Y democracia, como te dije ya, significa poder del pueblo. Democracia significa poder del pueblo. No. Miren, miren un niño, caballero. Un niño me está diciendo, me está siguiendo desde que yo salí de la casa. Desde que yo salí de la casa me está siguiendo ese niño, ¿sabes por qué? Porque ese niño pasa miseria. Se ve, míralo ahí descalzo. Caballero, es triste, es verdadero, amigo. Que digan que los niños son la esperanza del mundo en Cuba. En Cuba no hay esperanza para los niños, porque los caramelos, porque toda la comida te la vendes en MLC y MLC es inventada por el gobierno. ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad! ¡Libertad por el preso político! ¡Gol!